Bueno, ahora hay mucha gente. Hoy hay mucha gente en la carrera. Espero haber cogido el coche bueno. Ah, yo también, porque si no... Vamos a ver cómo. Creo que es simplemente por el aeropuerto de la carrera. No hay curvas, es extremadamente complicado. ¡Qué adelantamiento! ¡Qué adelantamiento! ¡Qué puta madre! ¡Eh! ¡Qué fui yo! ¡Perdón, Marcos! ¡Eh, fui yo, la verdad! ¿Cómo? ¡Ay, creo que hay una vez que se pertenece a que me voy a ir! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Chocas aquí ya! ¿Por qué me golpean? ¡No sé! ¡A tomar por culo! ¡Diles ahí, diles! Mira, tanto golpearán las tonterías. Marcos, voy primera. Sí, sí. Voy primera. ¡Voy a poco tiempo! Mentira. Sí, que primera. ¿Quién es este? ¡Eh! ¡Hose puta! ¡Eh! ¡Hostia, Marcos! ¡Chocarse contra mí, eh! ¡Qué feo! Ya verás, ya. Oye, me gusta este circuito. Está tan curioso. ¡Hay que dar la vuelta! ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia! ¿Qué pasó? No fuiste tú, menos mal, eh. ¡Eh, yo no hice nada! Me han tirado de la tuya, pero... ¿Qué dices? Son las levantas más frenadas enteras. Javelin está primera. Las curvas en estas pistas son una mierda. Porque la gente va muy pegada, ¿no? Ya. No cogí el punto de control. Te puedo volver. ¿Qué dices? Tengo que volver. Claro, si no pasas por encima... ¡Hostia! ¿Por qué me movieron? Bueno, estoy última. ¡Ay! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eso que es la primera 1, ¿no? La primera vuelta. ¡Hijo de puta! Si estás primero. No, me han tirado otra vez en la curva. ¿Ganaste? ¿Cómo que gané? Perdí. O sea, ¿qué pasó? En esa curva me pasan... Me pasan... ¿Qué coche de mierda? Ah, que saque la meta. Me cago en todo. No, 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 no. No quiero quedar la última, cabrón. ¡Mierda! O sea, iba primero... ¿Me hiciste la cerrada o qué me hiciste tú? Yo no fui, fue otro. No, tú me hiciste la cerrada al principio. ¿Cuál? ¿Me pasaste por debajo o me trajaste por atrás? Pues esa misma mierda. No, Marcos, no. O sea, iba primero y por culpa de no coger el punto de control. Ya. ¡Qué feo, qué feo, qué feo! Bueno, en verdad, porque... Pegué muy fuerte a la mesa. Hace muchas cerradas esta carrera. Estuvo bien, estuvo bien. Ay, perdíos 100 euros.